esta chica prepara su comida cuando recibe un mensaje de lo que parece ser su amante que menciona recibió la visita de su esposo o ex esposo dice que el tipo sabe sobre lo de ellos también se queja de no saber dónde ella se mudó y les recuerda que acordaron mudarse juntos según lo que parece ella anda corriendo le al ex esposo y ni siquiera su amante sabe dónde ella se mudó se le cae el plato de comida sobre la alfombra y limpia las manchas busque en la nevera pero termina llamando para que le traigan comida mientras abre un hoyo para colgar un cuadro esta perra está loca y la toma como si afuera estuviese lleno de zombies se lava los dientes si se acuesta olvidando colgar el cuadro a ver a ver a ver a ver a ver qué está pasando aquí habla con quien parece su soy psicólogo que le dice que ya es hora de volver a la oficina empieza a toser pero le dice que haga un viaje rápido a la farmacia toma las llaves pero al final no se anima ella parece tener agorafobia o mucho miedo al ex marido pone un vídeo de relajación en el cual la motivan a imaginar un trono pero se pone a comer y no hace los ejercicios más tarde nota que en el agujero hay pelos se acuesta se levanta y va hacia el hoyo donde hay una lengua moviéndose entonces ella empieza a a a a a a a Esta noche me voy a manosear Eso es verdad Todo en un sueño El ex marido toca la puerta y le dice que quiere hablar con ella Pero la tipa se oculta Le pregunta que por cuánto tiempo se estuvo revolcando con el amante Que él sabe que ella está ahí porque está viendo su auto Que si el tipo lo tenía más grande que él Pero ella no responde nada Y él termina por irse Ella pone cámaras en la casa Esto pasa fuera de cámaras, valga la redundancia El problema de la tos sigue empeorando Del agujero empieza a salir un líquido Y se rompe la pared Esto se va a poner feo Ella ve el agujero pero no le presta importancia Pero aparece acostada al pie de la pared Los ruidos se hacen más fuertes Y ella sale corriendo Revisa las cámaras y se ve a sí misma Entrando una mano en el agujero Los golpes son más fuertes y ella planea salir de la casa Pero frente a la puerta se arrepiente Toma un mazo y rompe la pared Esta perra está loca Entra y ve un trono hecho de partes humanas Una mano le hace señas para que se acerque Y en contra de su voluntad ella lo hace Se sienta y le ponen una especie de corona Pero el trono la atrapa Logra liberarse y lo destruye Bueno realmente solo golpeó su auto Y rompió una pared que daba a la calle Ella alucinó todo Pero al fin pudo salir Venciendo así su peor miedo E iniciando así un nuevo ciclo Donde va a empezar a socializar de nuevo Hasta que le encuentre el marido Y le dé lo suyo por cuernera Esto empieza con un adolescente viéndose al espejo Por la ventana pasa una anciana que parece levitar Su mal maquillador reflejo lo observa Su madre le avisa que el desayuno está listo Si ya voy En eso llega su padre Y le cuenta que se irá con su madre De viaje por un proyecto relacionado con su trabajo Mientras come ve esto Le preguntan el por qué de su grito Pero ella no sabe explicar lo que vio Admite que no quiere quedarse sola Y le dan la opción de invitar a su mejor amiga A la casa Incita a la rubia a quedarse con ella Ese día Acepta y le propone que vaya a las 6 Horas después llega a la casa Pero media hora antes de las 6 Se abre la puerta sola Y ni así ella sospecha que algo anda mal Ve a la amiga sentada sobre el sofá Tu ando bastante raro Si está bien Adelante Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso Y le pregunta el por qué de su ropa Menciona su parecido con la niña del aro Pero dice que es algo que le prestaron Sugiere ver una película de terror Ya que comentó eso ¿Cuál quieres ver? La que quieras Tú escoge Sigue tu ando raro Y se va Propone que vean algo de comedia Porque ella está muy asustada Le pregunta que por qué actúa raro Y que hace oculta Y ella le responde que si quiere jugar a las escondidas Pero ella le pregunta que si le sucede algo Que ella no es así Que qué pasa Pero no recibe ninguna respuesta Dejó de hablarle Entonces amenaza con irse si ella no responde Pero empieza a buscarla No debí venir Creo que me iré Sonia Ya basta No es gracioso Ve una nota donde la reté a encontrarla Encuéntrame No te voy a buscar Cree que está detrás de las cortinas ¿Qué? Pero no está ahí Se abre la puerta del colose Esto se va a poner feo Pero tampoco está ahí Sonia Ya basta ¿Dónde estás? Sale hasta una mano del abrigo Esto se va a poner feo Pero cierra la puerta Amenaza con irse Si cuenta hasta tres Y su amiga no aparece Escucha ruidos en el armario Y trata de salir Pero la puerta está cerrada Amenaza con llamar a su madre Y busca las llaves en el recipiente Explica que llamará a la policía Y dirá que la secuestró A modo de amenaza Tengo miedo Ve a alguien en la habitación Con una sábana encima Dice que ella la descubrió Pero Ya no eres mi amiga Se da cuenta que su amiga Ni siquiera estaba en casa ¿Qué mamada? ¿Qué haces aquí? Acordamos a las seis ¿Pero qué ha pasado? Espera ¿Cómo entraste? ¿Quién te abrió la puerta? Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte Bueno Nos vamos